Buenos días niños de primero de primaria del colegio matemático honores como están no el día de hoy seguimos nuestras clases y vamos a hacer el curso de personal social el día de hoy vamos a hacer lo que es el tema las regiones naturales del Perú por ejemplo tú sabes cuáles son las regiones naturales del Perú por ejemplo aquí te doy una idea viendo este dibujo que a ver qué es lo que ves ves por ejemplo este niño pertenece a la región selva muy bien ahí está verdad a ver este niño pertenece a la región costa ok este niño pertenece a la región sierra verdad y también lo que es nuestro mar peruano también ok entonces vamos a conocer el día de hoy las regiones naturales de nuestro Perú verdad muy bien entonces para ir a este tema vamos a ir a tu libro que está en la página número 91 donde dice las regiones naturales de donde de nuestro Perú ok por ejemplo no te observas en esta imagen por ejemplo no aquí observamos nuestro mapa del Perú con las regiones pintadas por ejemplo la región selva está pintada de qué color verde verdad la región sierra de color medio anaranjado cierto ok o marrón puede ser también verdad y la costa de color amarillo ok entonces y el mar peruano el mar del Perú ok entonces es la selva la sierra la costa no costa sierra y selva y el mar peruano el mar del Perú no es ok muy bien entonces que observas en la imagen el mapa de las regiones naturales del Perú ok siguiente en cuántas regiones se divide el Perú ok ok a ver vamos a contar selva 1 sierra 2 costa 3 y nuestro mar peruano que también se ha considerado como una región natural de nuestro Perú tendría a ser 4 ok entonces vendrían a ser 4 regiones naturales de nuestro Perú ok muy bien en qué región vives a ver en qué región estamos Lima no nuestra ciudad capital está por aquí a qué región pertenece a la región costa verdad entonces nosotros vivimos en la región costa no en la costa ok a ver qué nos dice esta niña ahora recuerda esta división geográfica del Perú fue impuesta por los españoles en ella se divide el territorio peruano en regiones llamadas costa sierra selva y mar territorial entonces en cuántas partes está dividida nuestras regiones naturales en cuatro no en costa sierra y selva y contando también nuestro mar peruano no nuestro mar territorial ok muy bien a ver vamos a la siguiente página ahora en la página 22 que nos dice piensa y responde número 1 completa el mapa conceptual ok vamos a completar acá facilito los mapas conceptuales las regiones naturales del Perú comenzamos no mar peruano verdad vendría a ser aquí el mar peruano luego sigue lo que es el amarillo como se llama el amarillo costa costa entonces voy a poner aquí lo que es la costa ok costa y le pones tú el nombre que vendría a ser costa ok listo luego vendría a ser el marrón ok el marroncito que vendría a ser la sierra la sierra cierto entonces ponemos aquí lo que es la sierra ok ahí está ponemos la sierra para completar lo que es las regiones naturales de nuestro Perú entonces ya sabemos las cuatro regiones que son mar peruano costa sierra y selva ok muy bien ahora que vamos a hacer actividades para casita esto es lo que vas a hacer en casita ok en tu cuaderno dibuja un mapa del Perú y sus regiones naturales ok estas regiones de aquí luego colorea cada regiones de aquí luego colorea cada región de acuerdo a las indicaciones ok por ejemplo la costa de que color amarillo la sierra de marrón la selva color verde y el mar peruano color celeste ok entonces así vas a dibujar en tu cuaderno el mapa del Perú y vas a pintar de acuerdo a estos colores según sus regiones ok muy bien entonces hemos hecho el día de hoy las regiones naturales de nuestro Perú ok a ver recordamos cuáles son a ver ahí está recordamos nuestras regiones naturales cuáles son la selva no ahí está la selva que más la sierra ok ahí está la sierra ok ahí está la sierra la selva la sierra luego la costa ok ahí está la costa y nuestro mar peruano ok muy bien chicos entonces no se olviden de las cuatro regiones naturales de nuestro Perú ok muy bien y no te olvides hacer la tarea también ok chicos entonces nos vemos en la siguiente clase bye chau